Mi amor, ¿vas a pasar una noche en el castillo? Sí, vas a ser mi princesa. Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos en... Castillo de Ruyon. En el Castillo de Ruyon y vamos a pasar una noche en un castillo. ¿Cómo se sienten, chicas? No, sin nada. Bueno, vamos a ver, encontraremos algún fantasma. Veremos qué sucede. Bienvenidos al Castillo de Ruyon, en donde vamos a pasar una noche en el castillo. Acabamos de llegar al Castillo de Ruyon. Este castillo, en realidad, data de la época del rey Enrique IV. Estamos hablando del siglo XVI. Y hemos decidido pasar la noche en este castillo. Sí, efectivamente, quisimos pasar una noche aquí y contarles cómo es dormir en un castillo. Y este es el cuarto que nos corresponde a mi esposita y a mí. Bueno, ahí está la llave ya puesta. Vamos a ingresar nuestro cuarto en el castillo. A ver, vamos a ver cómo es la cama. Ahí tienen la cama enorme. Bueno, vamos a ver la luz. Sí, ahí está. Esta sería la habitación para nosotros. Miren. Pues aquí está, con una vista hermosísima a los jardines del castillo. Miren esta vista. Vaya que es maravilloso. Pues ahí hemos dejado nuestras cositas. Una chimenea, pues que no vamos a utilizar, no es necesario. Tenemos calefacción. Unas lámparas, miren. Estas lámparas ahí, con una bailarina. Una habitación que si mi esposita me echa de acá y me dice, hoy no quiero dormir contigo. Pues me voy aquí, voy a encender la luz. Esta sería la habitación del castigado. Sí, esta sería para mí si es que me porto mal. Pues aquí lo tenemos. A ver, vamos a ver. Bueno, esta vista solamente da a un techo. Así que no tiene nada de especial. Sería la habitación del castigado, entonces. Ok, seguimos por aquí. Bueno, sillones por aquí para sentarse. La verdad es que nos ubicamos a una hora de casa. Estamos todavía en la región parisina. Simplemente quisimos relajarnos. Venir, pues, a dormir en un castillo. Queríamos ver cómo era dormir en un castillo. Nos encontramos en Senemarne. Sería el 77. Sería nuestra, nuestro cuarto de baño. Ay, ay, ay. No, esto de acá ya es enorme. Miren, este cuarto de baño. Wow. Un, pues, una pequeña bañera. Aquí tenemos, pues, el lavadero. Con una vista muy bonita nuevamente. Ahí está todo esto. Y así decidimos relajarnos, entonces, el día de hoy. Vamos a ver cómo es la habitación de Zahira. Seguramente se están preguntando dónde estará Zahira. Vamos a ver cómo es la habitación de Zahira. Zahira está al lado de nosotros. Zahira, queremos que nos hagas un tour a tu habitación. ¿Por qué estás con mascarilla si estamos los dos nada más? Mi habitación es la pequeñita. A ver. Es de la habitación de la pequeña princesa. De la pequeña princesa. Ah, mira tu camita. Ya está. Oye, mire esos papeles. Qué bonito se ven, ¿no? Esto está todo empapelado. Qué bien. Tienes una luz hermosa. A ver, muéstranos hacia dónde da tu habitación. La habitación da hacia el Sena. Ah, mira hacia el río Sena. Zahira no sabe ni abrir su propia ventana. Ay, a ver, espérate. Vamos a abrir la ventana aquí. Ya está. Esta es la habitación. Y allá está la bella Megan. Mira, Megan se ha quedado solita. Después va a entrar. Lo que pasa es que este es el aparcamiento. Ahí vamos a dejar a Megan, sino que vamos a salir después. Y Zahira, tienes una vista hermosa. Mira todo el Sena. Ahora, eso que vemos al fondo es el famoso bosque de Fontainebleau. Recordemos que este castillo, este castillo tiene una historia particular. En 1594, Enrique IV es coronado rey de Francia. Y Enrique IV vivía en el castillo de Fontainebleau, que se ubica muy cerca de aquí. Pero Enrique IV, pues este rey, como muchos reyes realmente, le encantaban mucho las mujeres y tenía su amante. Enrique IV decide comprarle un castillo a su amante. Y este va a ser el castillo en donde nos encontramos ahora, el castillo de Ruyón. Y pues... Yo hubiera sido el amante, Enrique IV. ¿Tú hubieras sido el amante? ¡Acepta ese castillo! ¿Tú aceptas? Vamos a ver la habitación del amante, Enrique IV. Ah, miren. Aquí está el cuarto de baño. Pues también tiene su bañera. Oye, Zahira, ¿y por qué tienes una habitación más? ¿Qué es esto? Ah, esta es la habitación del castigo, ¿ah? Oye, ¿verdad que está algo tétrico? Bueno, Zahira ha dado una habitación más, no sabemos por qué voy a encender la luz. Bueno, este es un cuarto más para Zahira, no entendemos por qué. Si ella quiere nada más, seguramente puede venir a reflexionar aquí, totalmente sola. Sentarse en esa silla castigada y simplemente dar una vuelta por esta habitación. Bueno, la verdad que no sé. Mejor apago la luz y me voy. Vamos a preguntarle a Zahira qué siente. Oye, Zahira, ¿te han dado la habitación del castigo? ¿Me han dado el castigo qué? Por ser la amante de Enrique IV. Enrique IV. Bueno, tienes una vista bonita. La verdad que tenemos las vistas hermosas de los dos lados. Por un lado hacia el Sena, por otro lado hacia los jardines. Vamos a bajar, Zahira. Vamos a continuar entonces. Ahí dejamos a Megan un ratito. Espéranos, bella Megan. Y vamos a seguir, Zahira. Hagamos el tour del castillo. Vamos a bajar, Zahira. Está abogando como la princesa, Zahira. Bueno. Y uno se preguntará, ¿dónde está mi hermosa esposita? Pues les toca trabajar ahora. Ella está en el aeropuerto. Tengo que recogerla esta noche. Ya sale a las 10 y 30, pero mañana va a aprovechar, eso sí, el castillo. Y va a hacer seguramente mil videos en su TikTok. Les recomiendo que busquen Enilin en París. Ese es su TikTok. Bueno, estamos bajando por aquí. Vamos a ver algunas cosas más. ¿Qué me muestras, Zahira? ¿Qué me muestras? A ver. ¿Qué me está mostrando Zahira por aquí? ¡Ah, mira! Vaya, mira, ahí tenemos poesía. Recordemos que el castillo de Fontainebleau era un antiguo castillo de casa. Es que este castillo tiene dos partes. La primera parte es que inicialmente era un castillo de casa y después va a ser el castillo del amante de Enrique IV. Por eso que vamos a encontrar estos animales que estaban y están en algunos momentos en el castillo. Porque vamos a encontrar jabalíes y también venados en el bosque de Fontainebleau. Pues mira, ahí tenemos una pata, otra pata más, un cuerno, cabezas y todo esto correspondería al castillo. Después de ver las cabezas de los animales seguimos bajando. Nos contaba nuestro anfitrión, el dueño del castillo, que hoy hay cuatro habitaciones ocupadas. Así que vamos a encontrar seguramente por ahí algún otro visitante. Bueno, la vida es interesante y linda porque ven ese señor que está allá al frente con su esposa. Les contamos que ese señor es de origen portugués, aunque nació en Francia y su esposa es turca. Y lo increíble es que ese señor vive a 300 metros de mi casa. O sea, sí, es una locura. Pero justamente estuvimos hablando y me dijo, ¿tú vives en Franconville? Porque es el lugar donde vivimos Enelín y yo. Y le digo, sí, y pues así ha sido. O sea, nos hemos sorprendido, somos vecinos. Nos hemos quedado en tomarnos un café con el pasar del tiempo seguramente. Pero vaya que la vida puede ser así de sorprendente. Bueno, hemos decidido bordear el castillo. Vamos a ver entonces el exterior y vamos a ver los jardines. Pues aquí tenemos estos maravillosos jardines. Estuvimos preguntando a nuestro, pues al dueño, ¿no? ¿Cuánto cuesta mantener esto? Y no nos quise decir el precio, pero nos dijo que es extremadamente caro. Y aquí tenemos una campana. De repente me va a odiar nuestro hotelero, pero voy a tocarla. A ver, vamos a comer. ¡A comer! ¡A comer! Bueno, ya está. Ese es para avisar que ya la comida está lista seguramente. Y bueno, voy a seguir entonces por aquí, por los alrededores. Vaya, ¿cómo sería vivir en un castillo, no? ¿Se imaginan? Yo simplemente quería tener la experiencia de dormir en un castillo. Ah, me contaba mi vecino, porque sí es mi vecino. De que él, su cumpleaños fue hace unos días y que su esposa quiso darle ese regalo. ¿No? Su esposa le dijo, bueno, tú me sigues, conduces nada más, que te tengo una sorpresa y nos vamos de fin de semana. Y el esposo, pues, condujo y lo trajo hasta este castillo. Le dijo, hoy vamos a dormir en este castillo. Y el esposo dijo, no, no es cierto. Y así fue. Ese fue su regalo de cumpleaños. Yo también les cuento que le dije a mi esposita. Esposita, ¿qué te parece si hacemos algo diferente? Ella me dijo, otro viaje. Ella lo decía. Le digo, no, esposita. Vamos a hacer un viaje diferente. Vamos a dormir en un castillo. Y me dijo, ¿cómo que un castillo? Le digo, pues, sí, he encontrado un castillo. Y así fue como encontramos el castillo. Hasta nuestra historia se parece con la de ese muchacho que la verdad dice que le preguntaba el nombre. Y si me lo ha dicho, me he olvidado. Pero voy a tratar de encontrarlo más tarde para que, pues, ustedes puedan conocerlo. ¿No? Aquí está la parte trasera del castillo. Miren qué hermoso puede ser. Y la verdad que me siento niño porque me gustaría correr por todos estos lugares. Y, ¿por qué no? Pues, corramos por aquí. Disfrutemos un poco. Veamos, pues, estas imágenes que me sorprenden realmente. Estoy en el castillo de Ruy-Yon. Para que alguno quiera buscarlo, Ruy-Yon, pues, se ubica muy cerca de Fontainebleau, a unos 15 kilómetros. Y de Samoas de Oxen, a unos 8 kilómetros. Les contamos, además, que pasar la noche aquí depende. No es tan caro tampoco porque hemos conocido hospedajes mucho más caros que dormir en el castillo. El dormir aquí cuesta un promedio de 100 a 120 euros, dependiendo la época, ¿no? Entonces, uno puede reservarlo en Booking o también puede comunicarse con la misma persona que regente el castillo. Les recomendamos por Booking. Nosotros siempre reservamos. No es que le estemos haciendo un cherry a Booking, pero siempre hemos reservado en Booking. Y la verdad que no hemos tenido ningún problema. Entonces, fue así como llegamos a este castillo. Y animamos a Zahira, ¿no? Yo le dije a Zahira, ¿quieres dormir en un castillo? Y Zahira me dijo, ¿cómo hay que ir en un castillo? Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Princesa, no? Ah, no, tú te sientes la amante, ¿no? La amante. La amante. Bueno, aquí tenemos esta imagen. En realidad, algo triste, podría decirse. Y es que se imaginan. Uno dice, ay, ¿por qué no lo limpian? Les contamos que hacer una limpieza de una de estas estatuas es carísimo. Es muy caro si uno quiere volver al estatua original. Sin embargo, vemos que se ha ido haciendo, en cierta manera. Esto de acá se ha ido limpiando, pero pues esto puede tomar mucho tiempo. Y de ahí que el dueño nos decía que era muy caro el mantenimiento. Porque solamente limpiar esta estatua, imagínense cuánto costaría. Y mantener las formas que tienen estos arbustos también va a ser caro. Y así hemos hecho el recorrido de los jardines. Bueno, vamos a aprovechar entonces para pasear por los alrededores. Ya que tenemos Alcena también al frente. Y Zahira, la verdad que hemos comido muchísimo. Así que dudo que vayamos al restaurante. Pero es posible que compremos algo. Porque el dueño nos dijo que podíamos comer también dentro. Así que vamos a aprovechar el interior para poder picar algo en el castillo. Comer algo en el castillo. Y aquí está la entrada principal. Esposita. Despierta. Esposita. Ya es de día. Sí, ya estoy lista. Ah, ya estás lista. Bueno, vamos entonces a ver el castillo. ¿Preparada? Sí. Vamos. Y esta mañana quería mostrarles el parking del castillo. Pues sí, hay espacio en realidad para cinco o seis autos nada más. A pesar de que sea un castillo, no hay muchas habitaciones. Me parece que solamente hay cinco o seis también. Ahí está mi guapa y linda Megan. Con frío la pobre. Bueno, esta mañana entonces, esposita, ¿qué vamos a hacer? A comer. ¿Hombre? Hambre. Bueno, vamos a tomar desayuno y mira lo que nos han puesto ya. Oye, ¿y tú? ¿Ya estás sentada ya? Mira. Mira, tremenda mesa. Mira, esta mesa es más grande que la de la casa. Sí, un poco. Vengo yo que... Siéntate, esposita. Esposita, ¿vamos a tomar desayuno? Sí, amo. La verdad que está muy bonito todo, ¿no? Y hemos pedido café con leche y unos huevitos revueltos. ¿Quieres un poco de café? Sí. A ver, por favor. ¿Ahí está bien? Un poquito más. ¿Leche? Sí, por favor. Por favor, leche. A ver. Un poco de leche entonces. ¿Está bien? Sí. Voilá. Su café con leche. Bon appetit. Y tiene aquí muchos franes. Comen los que ustedes. Ahora sí estamos comiendo como reyes. ¿Chicas, van a acabar todo esto? Sí. Sí. Ellas con total seguridad sí nos han dado un inmenso omelette. Bueno, qué rico se come en un castillo como reyes. Un detalle. La cuchara es de plata. Miren, tenemos nuestra cucharita de plata. Esposita, ¿por qué estás triste? El TikTok me ha bloqueado. ¿Por qué te ha bloqueado TikTok? Porque solo mostré ese escalado, mira. A ver, mi esposita mostró una estatua artística. ¿Me va a bloquear YouTube? No, YouTube va a comprender que eso es arte, pues, ¿no? Se bloquearon. Un día le ha bloqueado TikTok por haber mostrado esa estatua. Por estar en vivo y mostrar esa estatua. Pero YouTube obviamente comprende que el arte y la belleza del cuerpo no tiene que ser bloqueada. Bueno, estamos con el dueño del castillo. Muchas gracias. Ha sido una noche agradable. ¿Qué tiene que decirle a los seguidores? Y los invito al castillo cuando lo quieran. Y estoy muy contento de invitar a la comunidad de América del Sur al borde de la cenar y de la forêt de Fontainebleau. Bueno, muchas gracias. Entonces, que todos puedan venir aquí al castillo para pasar una bella noche en el castillo de Ruyón. Muchas gracias. Y esa ha sido nuestra noche en el castillo de... Ruyón. En el castillo de Ruyón. Chicas, ¿qué tal durmieron? ¿Qué les pareció? Mi dormir rico. Ah, súper bien. Y la verdad que el desayuno estuvo consistente para empezar bien el día. Hoy estamos a menos un grado. ¿Tienen frío? Sí. La verdad que estamos congelados, ¿no? Pero la hemos pasado muy bien en este castillo. Recuerden, un promedio de 120 euros la noche. No es nada barato, pero por lo menos para experimentar estuvo bien y el servicio ha sido de mucha calidad. Y ya saben, si les ha gustado el video denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.